Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos este es el coche más costoso de la historia, que tiene otro ejemplar en el mercado y no es uno cualquiera y bueno, conocemos que un Ferrari 250 GTO salga a subasta es un acontecimiento pero que sea una extraña versión de solamente 3 ejemplares con un motor tipo V12 4 litros es sinónimo de una venta histórica y bueno, sin más que decir, hablamos de aquello. Bueno, aunque hace poco su único icónico Mercedes-Benz le arrebató la corona luego de venderse por unos 134 millones de dólares, el Ferrari 250 GTO fue por mucho tiempo el coche más costoso del mundo e indiscutible rey de los coches de colección y las subastas con cifras estratosféricas y bueno y es que ninguno de sus solamente 39 unidades o 36 ejemplares si se refiere específicamente a los ejemplares a los ejemplares con motor de 3 litros que son las que deberían técnicamente llamarse 250 GTO se vendieron por menos de 30 millones de euros desde el año 1010 bueno, pero como se decía en realidad existen solamente 39 porque Ferrari creó otras 3 unidades pero por tanto mucho más extrañas con un motor tipo V12 4 litros y es que llegaron a competir con esta marca y bueno, ahora una de estas 3, una de aquellas 3 unidades saldrá a subasta y por supuesto su valor volará por encima de un modelo común y corriente así que se puede ir preparando una subasta histórica y posiblemente para récord y bueno la unidad en cuestión es el chasis 3765 LM una de las pocas unidades GTO que realmente participó con el equipo oficial de Scudia Ferrari aunque la verdadera clave que eleva bien alto su pedigree es que una de esas 3 unidades de la versión de 4 litros de su profulsor tipo V12 Columbo y de esos 3 es el único automóvil funcional y bueno ahora alguien entiende ahora por qué este coche y esta subasta son bastante especiales bueno, tampoco se tiene que olvidar de su historial de carreras este coche corrió los 1000 kilómetros de Nürburgring en el año 1962 donde terminó segundo en la Generali bueno, también compitió las 24 horas de Le Mans en la versión 1962 aunque se tuvo que retirar de manera prematura luego de trompear o sea, de trompear mientras luchaba por el liderato en la competencia de la primera vuelta bueno, pasaron ya 38 años con un mismo dueño que luego de esta trayectoria deportiva siguió siendo un buen uso de este mismo coche y bueno, en este caso en concurso entre ellos uno en 2011 que reunió a 23 de los 39 ejemplares GTO que hoy en día existen en el mundo y en el que quedó en la segunda plaza mientras que un año después en el famoso concurso Delegance de Amelia Iceland se llevó el premio al mejor coche del evento y bueno, en definitiva si un Ferrari 250 GTO es posiblemente el coche más codiciado del planeta independientemente del ejemplar en cuestión este en concreto podría estar en lo más alto de esas 39 unidades y bueno, hasta el momento este modelo el Ferrari 250 GTO más costoso jamás vendido se cerró por unos 70 millones de dólares algo así como 68 millones de pesos chilenos aunque el 300 SLR de Mercedes-Benz prototipo mencionado al principio de esta nota noticiosa le arrebató el título superando holgadamente los 100 millones de dólares y bueno, si existe un automóvil que aspira a superar incluso aquella vertiginosa cifra posiblemente sea el ejemplar sea el ejemplar concreto y bueno, eso se verá el próximo día 13 de noviembre cuando la compañía Arrensotv celebre su subasta en Nueva York y bueno, un evento bastante importante que incluso esta empresa de subastas dedicó una micro site específica para este un micro site específico para este coche dentro de su sitio web contando toda la historia de un vehículo de leyenda y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao